¡Vamos todos a bailar! ¡Ese alegre ritmo que va a comenzar! Solo quiero darte un besito a ti Para demostrarte que te quiero yo Y nunca dejarte mi amor Hace varios días yo te vi Pasar con los chavos por ahí Y tú me ignoraste a mí No te portes mal, no te portes mal No te portes mal, no te portes mal No te portes mal, no te portes mal No te portes mal, mal, mal Solo quiero darte un besito a ti Para demostrarte que te quiero yo Y nunca dejarte mi amor Hace varios días yo te vi Pasar con los chavos por ahí Y tú me ignoraste a mí No te portes mal, no te portes mal No te portes mal, no te portes mal No te portes mal, no te portes mal No te portes mal, mal, mal No te portes mal, no te portes 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 mal No te portes mal No te portes mal No te portes mal, mal, mal